¿Quieres saber cómo crear una marca personal que trascienda en el tiempo y deje huella? Te lo explico en esta serie de videos. Tú, como coach, como mentor, como consultor, lo primero que tienes que saber es que tú tienes la experiencia y el conocimiento para tu marca personal, así que eres tú quien realmente tiene la información. La gente tiene que saber que tú eres el experto en la materia, así que tienes que comunicar que tú conoces, expresarle a tu público la experiencia que tú tienes, los conocimientos que tú tienes, cómo has hecho para transformarte desde punto A a ese punto B, y sobre todo cómo vas a ayudarle a tu cliente a hacer esa misma transformación de una manera más sencilla, guiada por ti, que los permita avanzar mucho más rápido. En la marca personal hay que diferenciar tres cosas. Una es el creador de contenido, otro es el influencer y otra la marca personal. Creador de contenido casi siempre nos volvemos todos cuando empezamos nuestra marca personal y empezamos a poner mucha información distinta en las redes sociales, pero no te puedes quedar ahí. Como coach, como mentor, tú tienes que avanzar a convertirte en esa marca personal, donde la gente confíe en ti y sepa que tú eres el experto que le va a brindar la solución. Consolidar entonces tu marca personal empieza por tener claridad en los conceptos. ¿Cuál es la filosofía de marca personal? ¿Ese para qué estás creando esa marca personal? ¿Qué quieres lograr a largo plazo? ¿Qué quieres dejar huella en las personas que pasan por tus programas, por tus talleres? Si tú tienes claramente definido ese propósito de vida y lo estás uniendo a tu marca personal, va a ser mucho mejor que puedes comunicar esa información para que trasciendan tus clientes a través de la transformación que en tu mensaje tú le estás comunicando. Un influenciador es parte del proceso de la marca. Tú tienes que influenciar, sin embargo, no te vas a convertir en el típico influenciador que solamente está mostrando productos para los clientes que lo están contratando. No, la marca personal trasciende a que tú estás transformando la vida de tus clientes a través de tu mensaje. En el siguiente video de nuestra serie, ¿Cómo crear una marca personal que trascienda y deje huella? Te voy a hablar sobre los valores y vamos a ver muchísimo más. No te lo pierdas, sígueme.